¡Feliz inicio de semana! ¡Feliz inicio de semana para todos los televidentes del canal 22 de Global TV y para las personas que nos siguen a través de la web, como nuestra página www.bugavision.com, en Facebook CNS Bugavision y en nuestro canal de YouTube. Damos inicio con la información. En operativos realizados por las principales carreteras del Valle del Cauca, la seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía Valle logró la incautación de 470 mil gramos de marihuana y la captura de 22 personas. 470 mil gramos de marihuana tipo creepy fueron incautados en las principales carreteras del Valle del Cauca. El alucinógeno estaba evaluado en aproximadamente 300 millones de pesos. Esta marihuana ha sido incautada en caletas que las personas dedicadas a este flagelo cada vez son más acuciosos, pero sin embargo, igualmente con ayuda de perros antinarcóticos hemos podido dar con estas caletas y igualmente algunos hechos han sido producto de informaciones de la ciudadanía. En el proceso también se logró la captura de 22 personas en flagrancia, además de la inmovilización de seis vehículos. Sí, son personas dedicadas al tráfico de superfacientes. Algunas de estas personas ya vienen de pagar algunas condenas y nuevamente pues recaen en estos errores. Según información entregada por las autoridades, gran parte del alucinógeno tendría como destino Armenia y Bogotá. En la vereda Llanitos, jurisdicción del municipio de Calima el Darien, perdió la vida a un joven de 23 años de edad quien se encontraba disfrutando de actividades acuáticas en el lago Calima. Al parecer, el hecho se presentó porque el joven no tomó las precauciones de seguridad necesarias como usar el chaleco salvavidas. Como Kevin Andrés Díaz Guevara, de 23 años de edad, fue identificada la víctima que perdió la vida en el corregimiento de Llanitos, municipio de Calima el Darien. Bueno, desafortunadamente se nos presentó una muerte por inmersión, un joven de 23 años procedente de Cali, el cual había llegado el sábado en horas de la noche al club náutico. Se había alojado ahí en horas de la mañana en compañía de una dama, al parecer su novia. Habían utilizado yesquí con el fin de practicar algunos deportes. Según información entregada por las autoridades, al parecer el accidente se produjo porque el joven no habría acatado las normas de seguridad para ingresar al lago. Al parecer por calambres o por situaciones de la noche anterior que había estado consumiendo vías embriagantes, pues se nos sumerge y pierde la vida. Kevin Andrés Díaz Guevara, quien era natural del municipio de Cali, se encontraba en ese lugar practicando deportes náuticos. Cansados de la ola de robos que se presenta en el sector de la vía El Derrumbado, un grupo de deportistas ha programado una protesta por las principales calles de la ciudad para exigir a las autoridades mayor seguridad y garantías para realizar la actividad física. Uno de los sitios en Buga más propicios para la práctica de deportes al aire libre, como el ciclomontañismo, el trote y la caminata, se ha convertido en un foco de inseguridad. Algunas de las personas que lo frecuentan denuncian que han sido víctimas de hurtos a mano armada. Están hurtando diferentes objetos, principalmente las bicicletas, son las que tienen la mayor prevalencia en el robo, y también sus dispositivos móviles para escuchar música. Toda la gente que viene a hacer deporte a esta zona generalmente está expuesta a que lo roben y que aparte de eso afecten la integridad física. Y es que según las estadísticas que llevan los mismos deportistas, los hurtos cada vez son más frecuentes. Pues casi que semanalmente estamos escuchando de cinco o seis robos a la semana, entonces es bastante, no debería ocurrir. Cansados de ser el blanco de los delincuentes, los integrantes de los clubes deportivos de la ciudad de Buga han organizado una manifestación el próximo jueves 19 de febrero, a la que invitan a la comunidad en general. Bueno, todos los clubes deportivos de la ciudad los estamos invitando para el jueves a las siete y media de la noche en el Parque Juan Mayor, a la marcha No Más Robos en las Vidas, debido a que nuestros escenarios deportivos están viendo involucrados muchos robos a los deportistas, entonces queremos que nos manifestemos porque la seguridad es un derecho constitucional para todos los ciudadanos. Los deportistas indican que la policía hace presencia en el sector con regularidad en horas de la mañana, pero que la gran mayoría de los hurtos se presentan en la tarde. Bueno, es a que nos presten mayor seguridad, sobre todo en esta zona, que estén más pendientes, a que no solo sean en las mañanas, tal vez sí los vemos mucho, pero en las tardes nos están presentando la mayor cantidad de los robos. La manifestación programada para el jueves a partir de las siete de la noche sale del Parque Juan Mayor y luego de hacer un recorrido por las principales calles de la ciudad de Buga, finalizará en el parque principal del barrio Los Ángeles. El Club Salud y Alegría del Barrio Santa Bárbara está invitando a una eucaristía en acción de gracias por sus 14 años que se llevará a cabo el próximo 17 de febrero a partir de las 7 de la noche en la parroquia Santa Bárbara. Invita a la Junta Directiva a nombre de su presidente José Mariano Maldonado. Ahora hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más información a CNS Noticias Buga. Evanistería Lozano, arte a su medida, elegancia, respaldo y tradición. Con muebles de Evanistería Lozano se logran ambientes confortables con mucho estilo. Artículos decorativos para el hogar, distribuidores directos de fábrica de colchones comodísimos. Visiten esta sala de exhibición. Evanistería Lozano, en Buga. Se está escribiendo una nueva historia con más seguridad, profesionalismo y calidad en la atención en salud de la región. Nacimos hace más de 30 años como Urgencias Médicas. Ahora somos mucho más. Una clínica moderna, bien equipada con tecnología de punta e innovación permanente. Con toda la infraestructura y profesionales especializados para garantizar una atención de calidad y en el momento en que más lo necesites. Para nosotros lo más importante es el ser humano. Clínica Urgencias Médicas. Su salud, nuestro compromiso. En Aguas Fuente de Vida. En Aguas de Buga, S.A. E.S.P. Somos responsables con la vida. Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua. Aguas de Buga, S.A. E.S.P. Responsable con la vida. Vigilados Superservicios. Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. En Buga manejamos la medición, liquidación, facturación y atención de peticiones, quejas y reclamos del servicio de acueducto y alcantarillado. Se está escribiendo una nueva historia, con más seguridad, profesionalismo y calidad en la atención en salud de la región. Nacimos hace más de 30 años como Urgencias Médicas. Ahora somos mucho más. Una clínica moderna, bien equipada con tecnología de punta e innovación permanente, con toda la infraestructura y profesionales especializados para garantizar una atención de calidad y en el momento en que más lo necesites. Para nosotros lo más importante es el ser humano. Clínica Urgencias Médicas. Su salud, nuestro compromiso. En Aguas Fuente de Buga. En Aguas de Buga, S.A. E.S.P. Somos responsables con la vida. Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua. Aguas de Buga y S.A. E.S.P. Responsable con la vida. Vigilados Super Servicios. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur. Un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes Carrera 15-784.